En cualquier sitio del centro de Guadalajara se instala en un banquito Don José García Ramírez. Pone un sombrero frente a él para recibir dinero y canta a todo pulmón música ranchera. Vestido de charro y con la mejor actitud, Don José de 89 años tiene como trabajo cantar para la gente, algo que ha hecho por más de cuatro décadas. El originario del municipio jalisciense de Ixtlahuacán del Río comienza diariamente sus jornadas de trabajo entre ocho y diez de la mañana y durante sus horas laborales no deja de cantar, ya que así se mantiene. La música siempre lo ha hecho vivir. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.